Estamos en la entrevista de la semana en panorama informativo, nos acompaña Eva Aguirre Lavarca y es la encargada de la Oficina de la Mujer de la Municipal de Vicuña para dialogar con respecto a lo que se tiene planificado para este fin de semana en nuestra comuna y que tiene que ver con la celebración del Día de la Madre. ¿Cómo estás Eva? Bienvenida nuevamente a nuestro programa. Muchas gracias Cristian. Bueno efectivamente este es un año más que se planifica el Día de la Madre en donde vamos a hacer un regaloneando a mamá nuevamente, este ya va a ser algo un poco más producido, en realidad contratamos una productora que se va a encargar de todos los servicios que se van a entregar entre manicure, peluquería, masaje, maquillaje, limpieza facial para todas las mamitas de nuestra comuna, esta es una iniciativa del alcalde en virtud de dar un regaloneo más en su día, además de las celebraciones que se le entregan en las juntas de vecinos, entre las familias, entonces esta es una idea que nace desde él principalmente. ¿Esto es un spa al aire libre? ¿Dónde se va a hacer? ¿Qué día? ¿Entre qué horario? Se va a hacer el día sábado 11 de mayo entre las 2 de la tarde hasta las 18 horas en donde vamos a tener los servicios que anteriormente mencioné y que efectivamente va a ser un servicio por persona, se le va a entregar un ticket, se tienen que inscribir, la idea es que puedan llegar con su sede de identidad para nosotros identificarlas a cada una de las mamás que se van a hacer el servicio. Eso precisamente tiene que consultar con respecto a la inscripción, ¿es el mismo día cuando llegue? No es necesario estarse inscribiendo previamente, ¿verdad? Sí, exactamente, es el mismo día, va a haber un stand identificado en donde va a salir inscripciones, ya van a saber el ingreso de la plaza para poder retirar su ticket. Todo esto de forma gratuita, Eva, y que suma además reconocimiento a madres de nuestra comuna y sorpresas artísticas también que van a estar durante la jornada. Exacto, a las 17 horas empezamos con una ceremonia show ya ahí, en donde vamos a hacer un reconocimiento a varias mamitas de nuestra comuna, ellas ya están haciendo avisada, es una selección a través de diferentes canales asociados a lo que es la participación ciudadana igual, entonces la idea principalmente es reconocer a estas madres por su labor propiamente tal. Con artistas locales, regionales y también de connotación nacional, que sabemos que va a estar presente el cantante ochentero Cristóbal, que es bastante conocido con temas muy connotados, que de cierta forma tuvo un revivir de su historial musical con el rojo VIP, que se hizo a mediados de, como en 2005 más o menos, y empezó su segundo tiempo de la carrera y obviamente está vigente y lo vamos a tener aquí este día sábado en el escenario de Plaza Valera Vista. Exacto, vamos a culminar con este gran artista que nos viene a visitar y a deleitar a esas mamitas que van a recordar o se van a conectar con algún momento especial. Perfecto. Estamos con Eva Aguirre de la Oficina de la Mujer, aprovechando esta entrevista, Eva, consultarte con respecto a lo que están desarrollando como unidad municipal. Sabemos que continúan con los talleres, quieren sumar más de lo que hicieron el año anterior y así se ha estado llevando a cabo durante este mes, el mes de abril también. Exacto. Comenzar un periodo nuevo. Bueno, ya dimos el cierre a dos de los talleres que son de manualidades en cinta, una en aplicación mantelería y otra en aplicación de espejos. Fueron ceremonias, certificaciones bastante emotivas, llenas de alegría para esas mujeres en donde se certifican 35 mujeres en total. Entendemos que la comuna tiene cantidad femenina, 14 mil y tantas mujeres y que debemos de llegar a todas. Entonces, la idea principalmente de nosotros como municipio es seguir avanzando. La idea del alcalde es entregarle herramientas a las mujeres para su bienestar familiar, individual y que puedan salir adelante en cualquier situación a la cual se puedan encontrar. Y la verdad es que durante este año vamos a superar la meta. Se nos ha propuesto como unidad técnica generar mayor cantidad de talleres. Vamos a hacer talleres de peluquería, estamos ejecutando talleres de jabones, de manualidades de reciclaje, cosa que es súper importante para nosotros como sociedad, como comunidad vicuñance, generar un reciclaje adecuado en virtud del bienestar de nuestras mujeres y que ellas puedan llevarlo a cabo con su familia también. Y que generen el microemprendimiento, que es lo que nosotros buscamos. Para las personas que estén interesadas y que quizás todavía no hayan tenido la oportunidad de estar con la Oficina de la Mujer, ¿cómo lo pueden hacer a través de la Junta de Vecinos o directamente en la oficina? Exacto. Hay dos medios de focalización en este sentido. El tema de las juntas de vecinos, que se pueden acercar. Nosotros vamos a dar a conocer en qué lugares se van a dar estos talleres y también a través de la Oficina de la Mujer. Nosotros nos encontramos en Chacabuco 147. Acérquense, nosotros somos una oficina abierta para la comunidad en la cual ustedes pueden encontrar orientaciones y diferentes informaciones en virtud de sus beneficios, tanto beneficios sociales en bono, orientaciones legales, un sinfín de cosas que van a ir en pro de su bienestar como mujeres, como emprendedoras y en los diferentes roles que puedan tener. Volvemos a lo del sábado, a partir de las 14 horas, en la Plaza Gabriel Mistral. Menicur, peluquería, spa, diversión también. Seguramente va a haber sorpresas para las madres que nos acompañan y todo de forma gratuita. La invitación hecha entonces va para aquel día. Exacto. Bueno, las invitamos a todas a que puedan participar, a que vengan y se inscriban en esta iniciativa del alcalde Rafael Vera Castillo, que en realidad las quiere regalonear en su día y efectivamente vengan y participen. Va a estar muy hermoso, vamos a tener sorpresas variadas. Así que eso, invitadas todas. Con grandes artistas también, así que una jornada entretenida y quizás sumar también a todas las que realizan las juntas de vecinos de nuestra comuna de Vicoy y que entiendo que a través de las organizaciones comunitarias también ustedes la están apoyando. Exacto. Bueno, ahí está Cristian López encabezando, quien efectivamente es jefe de organizaciones comunitarias, se organiza con estas agrupaciones o juntas de vecinos y les entrega su merecido saludo en conjunto con el alcalde y bueno, las visitan. Las organizaciones comunitarias principalmente se focalizan a través de él y es quien es el que organiza estos temas. Perfecto, muchas gracias a Eva por esta información, por la invitación hecha a las madres de nuestra comuna que participen en este evento y obviamente te dejo invitada para una próxima oportunidad que nos venga a contar lo que se están realizando desde ahí, desde la unidad que tuvo en cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias Cristian. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!